Esto se dice así, verde que te quiero verde. Buenos días familia, buenos días. Desde la República de la Gambia. Aquí yo, a Arimar. Hoy me levanté con deseo de formar una pequeña perreta. Estuve paseando por la casa de Otis Casal. La tocineta con cara de patineta. Y me di cuenta que ahora la nueva víctima de los artistas cubanos va a ser Simafun. Simafun no le dio la gana de tirarse una foto con Otis y Otis se siente despechado. Lo más lindo es que ahora en la cacería esa que él forma, porque se dice que él es un halcón, entonces los músicos eran moscas cayendo con él. La nueva víctima es Simafun. No lo dije yo, lo dijo él en su programa. Ay, de ustedes, porque ahora van a caer como moscas. Sí, sí, él se piensa que él es la aplanadora, el águila imperial. Yo no sé qué, qué bola con él. Pero bueno, la envidia, la envidia, el desamor que tiene, la frustración. Pero la envidia principalmente es lo que él más le pesa. Así, le pesa en su alma. Y bueno, como hacía rato yo no le hacía una pequeña directica hoy. Le dije, déjame pasar por la casa del vecino. A ver qué dice la garrapatica de potrero esa que el guerrero tiene puesto el dedo. Sí, sí, sí. O ti, la envidia se te respira a, mira, a 695 millas, más o menos. Por Dios. Simafun le puso el dedo así, no me voy a retratar contigo. Y él le lleva eso hace dos años. Por Dios. Papi, tirarse una foto contigo es declararse opositor al sistema cubano. Porque usted no sirve ni para limpiar las manos, usted sirve. Imagínate que Simafun caiga en la barbaridad de retratarse contigo. Yo espero que no caiga, de veras que sí, porque no me parece. No me parece que Simafun sea la nueva mosca tuya. No obstante, ese negro está muy bueno, está como que bien plantado. Así que dudo mucho, dudo mucho que Simafun se deje arremeter como muchos de los cubanos que están allá en los Estados Unidos. Que para bailar el nuevo tambor han caído bajo tu zapato. Porque al final están cayendo como, qué peor. Sí, sí, sí. Eso es el chacal. ¡Salaam Alecum! El chacal, la diosa. El Misha. El drogui ese de... Del otro que cantaba música. Y ahora la hago por salir con armas y estar amenazando. Toditos. Toditos han caído como mosca abajo. El águile imperial de la patineta. Por Dios. Pues sí, señores, me desperté. Ya estoy en mi querido trabajo. Voy para adentro. Es como que demasiado temprano, 8 y 21. Pero me dije, déjame dejarle un regadito ahí a la tocineta. Todo sí. Que no todos los músicos se cogen para eso. Músicos. Músicos. Que tengan personality. Y que sean cubanos. Dignos cubanos. No se dejan arremeter por ti. Tiñosa. ¿Ok? Entonces, nada. Desearte una feliz semana. Inicio. Que la pases bien. Que se te abran los caminos. Que se te abran las entendederas. Y que compartas con nosotros ahí, por si no te has suscrito en nuestro canal de YouTube. Larimar Cuba. Miren a la muchacha. Trabajando. Ay, como que pierdo la señal. Saludos para las personas que están en el chat. Cuídense mucho. Protéjanse. Hablando de protección. Sacar mi mascarilla. Y comenzar a trabajar. Besos para todos ustedes. Y nos vemos pronto. Chao, chao.